Volcán Kilauei se abre nueva fisura en Hawái. Casi 2.000 personas han sido evacuadas desde que el volcán hizo erupción el 3 de mayo, llevando ríos de lava a las comunidades y amenazando una planta geotérmica cercana. La decimoctava figura, una grilleta en el suelo desde donde emanaba lava, fue reportada el domingo de acuerdo con el Sistema de Emergencias para la Defensa Civil para el Condado de Hawái. Las fisuras volcánicas han liberado lava que amenazan lentamente y gases tóxicos en las comunidades isleñas, devorando docenas de casas y vehículos. Además de las nuevas fisuras, funcionarios del Servicio Geológico de Estados Unidos advirtieron sobre la posibilidad de una explosión en el cráter Alemau Mau, en la cima del volcán Kilauei. Dicha erupción podría generar una columna de humo por encima del área de casi 200 kilómetros desde la cumbre, dijeron las autoridades. El viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una declaración de desastre mayor en Hawái. La declaración permite la asistencia del gobierno federal en respaldo de los esfuerzos locales y estatales para la recuperación de las áreas afectadas en la erupción y sismos volcánicos de Kilauei. Se provee que el costo estimado para la protección de los residentes durante los próximos 30 días supera los 2.900 millones de dólares, de acuerdo con la oficina del gobierno. El viernes, el viernes, el viernes, el viernes.